Llamame que vienes del norte y me levantas Susurrando siempre los recuerdos de mi hogar Atraviesa fuerte y por mis penas me traspasa Orgullosa siempre de mi lindo litoral Lindo litoral, lindolito, lindolito, lindolito Llamame que vienes del norte y me levantas Susurrando siempre los recuerdos de mi hogar Atraviesa fuerte y por mis penas me traspasa Orgullosa siempre de mi lindo litoral Lindo litoral, lindolito, lindolito, lindolito Ya voy a volver con ver y voy a cantar, cantar Al serba madre llamame, serba madre Ruge, ruge, este chamame Ruge, fuerte, no lo detente Y arrímate a la ronda matea Arrímate y largate un sapito Ruge, ruge, este chamame Ruge, fuerte, no lo detente Y suelta el dolor, suelta el dolor Que las penas bailen en tu corazón Suelta el dolor, suelta el dolor Que las penas bailen en tu corazón Lindo litoral, lindolito, lindolito, lindolito Lindo litoral, lindolito, lindolito, lindolito Lindo litoral, lindolito, lindolito, lindolito ¡Suscríbete al canal!